A los 2, 3 y probando Ok, bueno Bienvenidos a la segunda clase virtual muchachos Hoy día pues Vamos a explicarles Como van a rendir ustedes la Evaluación Práctica online Entonces les voy a indicar Como lo van a hacer muchachos Pongan mucha atención Ya una vez Dentro de su aula virtual ustedes pues Aquí yo les he dejado unos videitos Para que repasen en Tinkercad Y en Proteus y como se diseñan Circuitos porque estos les van a ayudar O les va a servir a ustedes para cuando estén Haciendo la prueba puedan comprobar Sus respuestas Bueno, la prueba se encuentra Acá en la sección de evaluación Está en la unidad Perdón, está En la unidad Que estamos ahorita repasando pues en la Unidad de robótica educativa Entonces ahí Dan clic donde dice Selección práctica online Y la prueba estará habilitada Desde el día de mañana A partir de las 7 de la mañana Sí Hasta el día viernes 12 de la noche Aquí dice sábado 21 de marzo Hasta las 0 horas Pero recuerden que 0 horas Pues son las primeras horas Del día ¿No? La madrugada Como se puede decir Entonces no se confundan Con eso ¿No? Es hasta el viernes 12 de la noche O mejor dicho Viernes 23.59 Que se concluye Pues la El tiempo Para que ustedes puedan Rendir la prueba ¿No? Antes de que ustedes Rendan la prueba Pues no se olvide De realizar el repaso Para la lección práctica Había dejado yo Un video clase Número 1 Para que ustedes Revise ¿Sí? Realice Practique Aquí están Les dejo todo Lo que van a necesitar Ustedes Para la prueba Pues está ahí En estas diapositivas ¿Sí? Está un problemita De ejemplo Como se lo va resolviendo En Google Drive Utilizando el editor De ecuaciones Sí Están los cálculos Ahí les dejé El link también Para que Usted vea el documento Y lo pueda también Realizar ¿No? Y al final Como se comprueba Tanto como un Proteus Como Tinkercad Como usted puede Comprobar Si sus respuestas Pues son correctas ¿No? La lección Que usted va a realizar Esta lección práctica Pues no se olvide De subirla A la carpetita De la unidad 4 ¿No? Como siempre Hemos hecho Para revisar La otra semana Todas nuestras prácticas ¿Sí? También En las referencias Pues les dejé La calculadora Casio Para que usted Se descargue ¿No? En su computador Y pueda ser Con eso O puede ser Con la calculadora De su computadora ¿No? En mi caso Yo lo he realizado Con esta calculadora No he tenido Ningún problema Ya Bueno Este También pueden Revisar El curso Demi Que de ahí Tome algunas Preguntas Para Para hacerlo ¿No? Ok Entonces La prueba Consiste en Cinco preguntitas Nada más Pero son Preguntas De cálculo ¿No? Entonces No son Como las otras Las que usted Está acostumbrado A que mira Hay una pregunta Pues y da Click en esa Pregunta En la respuesta En las opciones Que le sale No Esta vez Tiene que escribir El cálculo Habrá una Que si es así Pero no todas ¿No? Son cinco Diferentes preguntas ¿Por qué les di Cuarenta minutos? Porque Ustedes pueden decir Bueno Son cinco preguntas En cuarenta minutos Pues si las hago De uno Pueden decir No Sino que Les di cuarenta minutos Para que ustedes Tengan tiempo De abrir Cualquier simulador Sea el de Tinker Que el de Proteus Y puedan comprobar Las respuestas Antes de Pasar a la siguiente Pregunta ¿No? Antes de que guarden Esa pregunta No se olvide De leer bien Las indicaciones Que están En las preguntas ¿Sí? Las preguntas Pues se van a demostrar Diferentes valores ¿No? Por ejemplo ¿Qué se yo? Se me ocurre Una pregunta Le puede salir Calcule El voltaje Y le da Una intensidad ¿Qué se yo? De dos amperios Y una resistencia De 100 ohmios ¿Ya? Y después A otra persona Le van a salir Diferentes valores ¿No? Puede salir Una intensidad De corriente De 5 amperios Y una resistencia De 3 Kilo ohmios ¿No? Entonces Siempre le va a salir Diferente ¿No? Entonces no son No son los mismos valores Esto porque Para evitar Pues la deshonestidad Académica Para que Tal vez existan Estudiantes Que tomen O que auturen Para la pantalla Y envíen A sus compañeros Y Y ellos Pues Piensen Que tienen Los mismos valores ¿No? Siempre se cambian Los valores Por eso es que A cada uno Le va a tocar Una distinta prueba No se olvide De poner la unidad En algunas preguntas Tienen que poner La unidad ¿No? Por ejemplo Si le pido Calcular el voltaje Pues la La unidad del voltaje Es el voltio O sea La V La La V Que le dicen ¿Sí? Y tendrán que poner Pues ahí al ladito ¿No? De la respuesta Las preguntas Son de navegación libre Entonces usted puede Regresar Puede Puede otra vez Adelantarse a otra pregunta Y luego regresar Bueno Son de navegación libre ¿No? No les muestro las preguntas Pues porque No 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 en el caso ¿No? Bueno Una vez que se terminen Las preguntas Pues el sistema Le dará nota Y le va a salir La revisión Pero la revisión Le sale Después del sábado ¿No? El sábado Usted cuando ya se despierte En la mañana Pues Ya puede ingresar Al lauda virtual Y revisar Si Su pruebita Y en donde se equivocó En donde falló O si sacó 10 Pues no No hay ningún problema Si es que hay alguna duda Si es que hay alguna duda Algún problema Tal vez yo puse mala fórmula En el cálculo Entonces Me la hacen saber Con todo gusto Confianza Y yo hago la recalificación Dentro del sistema Ahora mismo Eso en cuanto Entonces Aquí ¿No? A la explicación De la pruebita También existen estudiantes Que me están haciendo Algunas preguntas Que si necesitan ayuda Personalizada Pues Con todo gusto Chicos Yo les puedo ayudar Simplemente Envíenme un mensaje Al correo electrónico Y yo puedo Planificar una videoconferencia Para que ustedes ingresen Y puedan compartirme Su pantalla Y me indiquen Que es lo que están haciendo Y para yo irles asesorando ¿No? O yo también puedo compartir Mi pantalla Y ustedes puedan Revisar ¿No? Lo que se necesita hacer ¿Ya? Entonces Con gusto ¿No? Con gusto Chicos Pueden Hacerme Llegar Pues Sin sus dudas A mi correo Y si quieren una videoconferencia Pues yo les ayudo ¿No? En eso No No tengo nada más Que explicarles Así que pues Nos estamos Viendo Luego de este tiempo De cuarentena Dios mediante Y pues Cuídense mucho ¿No? Cuídense mucho Sus chicos No salgan de casa Si estén con sus seres queridos Sigan las recomendaciones Médicas No se olviden Que todo esto Pasará algún día Y pues Dios mediante Pues nos volveremos a ver todos Y alegres Nos felices Se gradurán Todo eso Eso chicos Un gustazo Les dejo entonces Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!